Podamos comunicarnos a ver cuál es la información que nos tiene el señor Abraham de la Cruz desde Suiza. Él quiere informar cómo está el tema del COVID-19 por allá, en España, en Suiza propiamente. Hola, Abraham. ¿Nos escucha? Vamos, vamos. Un momentito. ¿Nos escucha, Abraham? Ven. Sí, señor, lo escucho. Abraham, te habla Francis Rodríguez. Buenos días. ¿Qué hora es allá? Buenos días, señor Francis. ¿Qué hora es allá? Bueno, la hora ahora mismo son las 2 y 31 minutos. De la tarde. De la tarde, exactamente. ¿Cómo el Estado ha dispuesto la cuarentena allá? Bueno, ahora mismo está todo cerrado, todos los negocios. La gente está recorrida en su casa, trancado viendo noticias, escuchando. Y todo está bajo control, pero hay muchos infectados. ¿Hay muchos infectados? Sí. Ahora mismo hay 4,000 infectados y sobre 41 muertos. ¿41? 4,000 infectados y 51 muertos. ¿Qué medidas está tomando el gobierno suizo para evitar la propagación y para los que están enfermos? Bueno, ha tomado muchas medidas, incluso todos los restaurantes, negocios, de comida rápida, todo está cerrado últimamente. Y con los ciudadanos, ¿qué protección le tiene? ¿Qué garantías le tiene si le garantiza su salario? Sobre eso no te puedo dar información, sobre eso ahora mismo de salario no te puedo hablar. Pero en España, aunque la mujer es de España, la esposa mía es española, en España te puedo decir que han 17,395 infectados. Es uno de los más altos, sí. ¿Usted está en su casa resguardado, no puede salir, o solo al supermercado, a las farmacias? ¿Cómo se está manejando ese protocolo? No, entrancado en la casa ahora mismo. Y entonces, si la gente sale a la calle, ¿qué sucede? Ahí que está la policía, está la guardia, ¿cómo se maneja eso allá? No, la gente ha salido porque en Suiza está menos infectado de todos los sitios de Europa. Por ahora mismo, yo salí ayer a comprar comida con mi esposa. ¿Y hasta qué tiempo se espera que sea tomada la cuarentena o el resguardo de los ciudadanos? ¿Estableció fecha el gobierno suizo? Bueno, un mes más o menos, mientras tanto. No se sabe más de ahí, dependiendo si baja. Porque se supone que va a bajar, yo pienso ahora. Ok, ¿desde qué sector es usted de acá, de San Francisco? Desde el Capacito. Desde el Capacito. ¿Qué mensaje le gustaría a usted dar o decir? Te quiero hablar sobre España, que la mujer mía es española. Ok. Y te la voy a pasar a ella ahora. Ay, muy bien. Ah, no, no quiero hablar. Ah, bueno. Bueno, pues dale nuestro saludo. Sí, 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 ha aumentado mucho en España. Está crítica la situación. Está muriendo una persona cada 15 minutos por infección. Así es. Gracias al señor Abraham de la Cruz. Gracias, Abraham. Y suerte por allá. Nosotros desde Suiza, ¿verdad? Y nos ha explicado cuál es la situación que se está viviendo en ese país. Muy bien, gracias a toda la gente. Continuamos leyendo WhatsApp, continuaremos recibiendo llamadas. Luego de la pausa, mantenga la sintonía con nosotros para que se oriente e informe. Vamos a la pausa. ¿Quién es? ¿Quién es?